De acuerdo con diferentes marcas dedicadas a la fabricación de jeans, estos pantalones no se lavan diariamente. Los jeans solo se deben meter a la lavadora cuando tengan manchas o bien cuando huelan mal. Y cuando esto pase, se deben lavar con agua fría al revés, con un detergente que no dañe las telas y por separado. También asegúrate de que esté en un ciclo delicado. Pero si prefieres, puedes meterlos en la lavadora una vez cada dos o tres semanas. Esto hará que te dure más tiempo. Por otra parte, si no posees una lavadora, la manera correcta de lavar los jeans a mano es hacer el mismo procedimiento que cuando utilizas la lavadora, pero solo lo dejas remojando en el agua fría con detergente durante unos 45 minutos para luego enjuagar y tender. Recuerda que si quieres que te duren más, no los laves tan seguido. Para De Mujer a Mujer, cada mañana, Tatiana Iraeta.